Coba el teléfono desde que me levanto Pa' ver si ha publicado si tiene alguien al lado o por si me olvida Ya no importa la presión yo la aguanto Y te extraño tú no te imaginas cuánto No sé si un día te vuelvo a ver Hace tiempo que no sé de ti Me da miedo tirarte por texto No quieres saber nada de mí Por eso es que yo ni lo molesto Es que no quiero renunciar y perderte Resignarme a no verte Y para mí mala suerte Te llevaste de la gente y pregunto por qué no te tengo conmigo Si fuiste mi amante y mi amigo Lo intento pero no consigo Olvidar lo que vive contigo Hace tiempo que no sé de ti Me da miedo tirarte por texto No quieres saber nada de mí Por eso es que yo ni lo molesto Dime si ya borraste todas las veces que lo hicimos En el colchón, en el colchón, en el sillón, me quitaba el pantalón Dime si me sacaste de tu corazón Pa' encontrar una razón De esa decisión que tomaste Dejándome aparte Yo sufriendo tratando de recuperarte Yo llamándote y tú no quieres contentarme Cobarde, muy tarde a tratar Ya no soy la de antes Cuéntale que no es que me levanto Pa' ver si ha publicado Si tiene alguien al lado A ver si me ha olvidado Ya no importa la presión Yo la aguanto Y te extraño Tú no te imaginas cuánto No sé si un día te vuelvo a ver Hace tiempo que no sé de ti Me da miedo tirarte por texto No quieres saber nada de mí Por eso es que yo ni lo molesto No hay un estudio No hay un estudio